Así es que viene, viene con todo, pero también Daigo tiene crítica y va a meter el Rayyntivo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la pandilla? Bienvenidos, bienvenidos como dirían los italianos perrisquis Una vez más con batazos online en la semana de Terry Hoy todo mundo trae a Terry, hoy todo mundo se enfrenta a Terry Y este es el caso porque la bestia Daigo Umejara se enfrenta al Terry número uno de Long Line Ya ha habido ahí variaciones, pero hoy 27 de septiembre de 2024 que se graba este video Nemo, no, ¿cuál Nemo? Mago, maguito, el maguito Sonrix ya es el Terry número uno Y Daigo es el Akuma número uno de Long Line Ulala señor francés, que elegancia la de Francia, que belleza la de Neza Lo que vamos a tener a continuación muchachos Así es que vamos a darle, vamos a darle de una vez ¿Para qué esperarnos más? ¿Para qué esperarnos más? Si aquí está el combatazo y se viene con todo Y míralo, míralo, míralo el sonido Y después el rochito a todo lo que da No hay respeto para la bestia Pero Daigo, Daigo, a ver, ¿qué vas a hacer? What you gonna do, brother, cuando vengan por ti Así es que, ojito, ojito Ya sabemos que Daigo no le gusta ser tan agresivo Le gusta mantenerse, aguantar vara Y cuando es necesario sacar todo el power Ahí con ese Akuma y lo mantiene a distancia Ahí a base de puro Hadoken como rugal a todo lo que da Pero también aquí hay con queso las quesadillas Intento de nueva cuenta, vamos a ver, vamos a ver Otra vez se viene con todo ahí El doble canchito y el Fire Knuckle por parte de Mago Los dos ahí en mitad de pantalla Nada para nadie hasta el momento Pero ahí perfecto el counter hit Castigando con el Shorrio El doble hit de la bestia Se lo va a llevar a Skigna Otra vez está Born Out Maguito en peligro Sácate algo de la chistera, Mago Porque esto se te puede venir Se te puede acabar el show Y se le acabó el show Descubrieron los secretos de la magia Y esto es para Daigo Que se lleva este primer round Vamos a ver si en este segundo acto Puede hacer algo Mago Pero Daigo ahí se ve poderoso, poderoso Todos dirán, no, pues ya tiene sus años Ya que hace aquí Pues es el mito, la leyenda A ver, gánenle A ver, gánenle a todos esos que dicen Que ya se retire Y que no sé qué Quiero ver que le ganen Pero intenta ir con todo Perfecto el combito Míralo, míralo, míralo A Maguito, eh Sacándose cosas de la chistera Le dice a Daigo Este truco No te lo sabes Padre exacto Así es que viene con todo Pero también Daigo Tiene crítica Y va a meter El Rayy Tivo Terrible amigo Terrible Gracias a Rodkov Por el video Solamente la bestia Hace cosas que la bestia Puede hacer Diría Rebelinsky Nadie lo vio venir O sea Por ahí vi que tenía el critical Pero dije No creo que se atreva Pero sí se atrevió Y la está padeciendo Maguito Ahora sí El mago Que David Copperfield Que mago enmascarado Que el maguito Frank Que nada de nada Mago Ahora sí No está sacando Los trucos Los chidos Los mamalones Se le está complicando Y Daigo Solamente Ahí diciendo Soy un 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 Daigo Mejara Ahí Ahí no más Sencillamente Y hasta el momento Apabullante Apabullante La paliza Que le está Haciendo Daigo Haciendo El Akuma Número 1 Rankeado en el online En contra De mago Y ese Terri Pero ya quiero que Shao llegue También Para que sea El número 1 No va a tardar Creo que andaba En Master Con Terry Pero no va a tardar No va a tardar En nada Y Fire Knuckles Pero perfecto Por ahí algo que decían De Terry De que hacía Que no estuviera roto Era que Muchas de las veces No quedaba en positivo Y que eso pues En teoría Era algo bueno Para que No estuviera Ahí rompido El personaje El sin respeto Va a ser Más que suficiente Incluido con Perfect K.O. Y esto es Para el mito La bestia La leyenda Que está 2 a 0 Y hasta aquí Va a llegar El video Muchachos Hasta aquí Porque eso ya es Otro Combatazo Pero no Te pases De Choriqueso No te pases De Verdolaga No te pases De Pepino No te pases De lo que quieran La bestia La bestia Apabullante En contra De ese De ese Terry De mago Que ya es El número uno De long line La verdad Creo que No había visto Tan Tan agresivo A la bestia El día de hoy No era La bestia De siempre La que aguardaba La que decía Aguanta Sino que Sacó todo El arsenal Me agradó Este Este daigo Que pudimos Observar En el combate Y maguito Pues Llegan ahí Ustedes creen Que O sea El llegar Al número uno De long line Es porque no se enfrentan A pro players Si no es porque Pues están jugando Contra el que sea El que sea El que sea El que sea Y obviamente Que hasta que se enfrentan A un pro player Pues se ve El verdadero potencial De ese personaje Ustedes Que piensan Muchachos Déjenmelo Aquí En la cajita De los comentarios La verdad Estuvo bueno el combate Enhorabuena por Daigo Que sigue demostrando Que es uno De los mejores Ahí a todos los que dicen Que ya se retire Y todo eso Pues mejor jueguen con él A ver si le ganan Y nos lo demuestran Pero ya se la saben Yo soy el tristillo Y recuerden No somos buenos No somos malos Solo somos fucking Mancos 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 Nos vemos La próxima Bye Y brillos No somos malos No somos malos